Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles mi planta de hierba luisa, como la llamamos en el Perú, o hierba limón, como se llama en algunos otros países. Esta planta es una hierba aromática, cuyas hojas tienen un aceite esencial, y hoy vamos a aprender a cosechar las plantas de hierba luisa o hierba limón. Cabe destacar que esta es una planta de corte, que significa que nosotros cortamos las hojas e inmediatamente van a brotar nuevas hojas. Es decir, van a haber varias cosechas durante el año, siempre y cuando las temperaturas sean elevadas, ya que si disminuyen las temperaturas, por ejemplo en el invierno, como aquí en Lima, la cosecha va a tardar entre dos a tres meses, ya que las plantas tardarán en producir nuevas hojas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos tener cuidado con esta hierba, ya que los filos de sus hojas pueden dañarnos, pueden ocasionarnos rajaduras o cortaduras, ya que están muy afiladas. Y debemos tener cuidado al momento de la cosecha, por eso es que no podemos arrancar la planta, sino que la vamos a cortar con ayuda de unas tijeras, como en este caso. Hoy vamos a aprender dos formas, una es la de la cosecha hoja por hoja, que se recomienda en los hogares, sobre todo cuando van a desayunar o en la merienda y quieran acompañar su comida con una infusión. Lo que hace la gente es cosechar una hoja, la usa y luego de dos a tres días vuelve a realizar otra cosecha de hoja por hoja. En ese caso nosotros agarramos la hoja y cortamos lo más cercano a la base que podamos. Esta sería mi cosecha de hoja por hoja. Conforme las hojas van madurando, se van separando del brote, que viene a ser este de acá, esta hoja ya está madura y por eso se ha ido separando. Aquí es donde cortamos de lo más cerca a la base que podamos, siempre cuidando de no tocar los bordes aserrados, porque nos podemos lastimar. Y la siguiente forma de cosecha ya es en mayor volumen. En este caso se toma todo el brote de la planta y se corta a una altura de entre 5 a 7 centímetros sobre la base. Vale decir de mi puño para arriba. Acá si cortamos con todo y brote. De esta forma evitamos tocar los filos de las hojas. No hay problema en este caso, ya que la planta desarrollará brotes laterales con más hojas. En este caso, como estoy viendo varios brotes ya maduros, voy a cortarlos. Para que la planta pueda desarrollar nuevos brotes laterales. De esta forma se mantenga siempre verde. Ya está, he aprovechado en limpiar la planta, retirando los restos de las hojas secas. Ahora mi planta tiene brotes laterales que están desarrollándose. Vamos a esperar unas semanas para poder observar el brotamiento de las nuevas hojas, así como su crecimiento. Luego de 7 días, nuestra planta ha vuelto a rebrotar. En cada uno de los cortes que hemos hecho, están desarrollándose nuevas hojas. Por lo tanto, va a continuar el desarrollo durante las próximas semanas. Eso sumado a los brotes laterales que continúan desarrollándose. Y para incrementar la producción, debemos estar abonando cada 3 a 4 meses. Hemos usado en este caso un puñado de compost hace 2 meses aproximadamente. Y eso recién se está aprovechando. Por eso es que la planta está creciendo y desarrollando nuevas hojas. Vamos a esperar unos días más a que los nuevos brotes se desarrollen por completo. Luego de algunas semanas, nuestros brotes están en completo desarrollo. Aquí fue donde hicimos el corte. Y están desarrollándose nuevas hojas. Asimismo, hay varios brotes laterales que se han desarrollado mucho más. Esto se debe a que al cortar el brote principal, eso estimula el desarrollo de los brotes laterales. Por eso que nuestra planta se está abriendo más hacia los costados. Lo cual es bueno porque significa que va a haber mucha más cosecha en las próximas semanas. Con el paso de las semanas, nuestra planta se encuentra cada vez más grande. Ya han vuelto a brotar nuevas hojas. Y también hay hojas que ya se están secando. Esto se debe a que si las hojas no son cosechadas en su momento, estas se van a ir secando para dar paso al desarrollo de las nuevas hojas del brote. Podemos retirar estas hojas secas para estimular el brotamiento de las hojas del brote. Al momento que he realizado esta extracción, se siente el aroma típico de la hierba luisa o la hierba limón. Por lo tanto, también se pueden consumir en infusiones. Y de esta forma podemos seguir realizando cosechas porque la planta va a volver a brotar. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta en otra oportunidad. ¡Gracias!